Nunca serás capaz de llamarte a ti campeones Gracias Resumen It's gonna be Showtime Eddie Drake abrió el show y dijo que estaba ahí como la última vez o sea solo Anthony Henry apareció para decirle que ya no más y han sido equipo desde 2016 seguirán siéndolo y esa noche eran de golpear y noquear con los War Horsemen En el primer combate de la noche Kyle Fletcher se enfrentó a London Lightning el chico que ha ido creciendo poco a poco en AW y en Reno Honor Kyle mandó a la goma del código de honor fiel a su estilo con una patada London de verdad lo intentó pero el rival no era fácil Kyle le puso una statiqueta con un Brain Buster con el que casi gana London volvió y mostró cosas interesantes se emparejó pero al final cayó a pesar de que aguantó el combo de patada y Brain Buster London se levantó y se puso al tiro con los golpes evitó el combo final de Kyle aplicó el Spine Buster y el francotirador parecía que no que aguantaba pero Kyle lo revirtió y remató con el Pile Driver para llevarse la victoria después de los War Horsemen Anthony Henry y Eddie Drake volvían como equipo después de una lesión de Anthony y se enfrentaron a Spanish Announce Project los angélicos y serpénticos el código de honor fue respetado no fue una mala lucha estuvo pareja lo bueno fue ver a Henry de vuelta y con ritmo lo demostró en una gran secuencia con serpéntico y con Angélico también y desde luego que es bueno ver Spanish Announce Project en acción son un equipo que merece un poco más pero bueno al final Griff y Cole aparecieron llamaron su atención y War Horsemen se llevó la victoria tras el combate Garyson y Carter atacaron pero son unos sillotas y no pudieron hacer mucho ya que Angélico volvió a ayudar a serpéntico luego Daddy Magic y Matt Menard aparecieron en backstage y dijo que muchos se preguntarán dónde está su compañero de equipo la respuesta ni él la sabe pero lo que sí sabe es que tiene una oportunidad gigante al enfrentarse a Mike Bennett ya que la apuesta en su combate subía porque si Daddy Magic ganaba entonces él junto a Cool Hand consiguieron una oportunidad por los camaradas en parejas de Ruin of Honor y por alguna razón Matt dijo que eso ponía sus pezones duros en el tercer combate de la noche la Native Beast Nyla Rose se enfrentó a Ribbon Slasher así es fue lo que piensan un combate corto Slasher quiso tomar la ventaja al atacarla después del código de honor pero no le salió tan bien aunque tuvo breves momentos en los que la atacó Nyla le remató con el Beast Bomb para llevarse la victoria después mostraron un video package sobre Marina Shafir en el que compartió que su padre le mencionó que en la vida habría muchos problemas grandes y pequeños unos los verá venir y otros aparecerán le enseñó que los problemas son resilientes moldeables e impecables así que ya se convirtió en su propio problema y ahora lo enseñará en el final pudimos ver que le dio la mano a su hijo en el cuarto combate Jimmy Jacobs hacía su regreso a Ruin of Honor para enfrentar a Sanam Singh respetaron el código de honor Jimmy quiso conectar algunos golpes pero pues no sirvieron porque Sanam Singh la aplastó no le quiso ganar así entonces lo levantó y le hizo una agarra para llevarse la victoria y verse mejor luego mostraron un video para destacar la participación de Blake Christian en el Best of Super Juniors en el siguiente combate STP o sea Shane Taylor y Antonio Gogo se enfrentaron a John Cruz y Artemis Spencer combate corto Gogo noqueó a Spencer y Shane remató a John con el Gorby Driver y se llevaron la victoria fácilmente pasamos ahora con un video de Mark Grisco en el que promocionaron el metraje que subieron a YouTube sobre la vida del campeón mundial en el siguiente combate Mike Bennett acompañado de Matt Taven se enfrentaron a Daddy Magic Mad Menard el código de honor fue respetado Matt se puso de intenso y no le soltaba la mano así que fueron a los golpes de verdad Daddy Magic venía prendido estuvo al ataque pero Mike Bennett consiguió una oportunidad y la aprovechó la lucha estuvo más o menos pareja parecía que Mike se llevaba la victoria con un Kimura pero Matt llegó a la cuerda evitó al Pildriver en el ring y en la rampa y minutos después Matt hizo las murallas Taven tuvo que llamar su atención y en el final Taven le quiso arrojar a Rina a Matt pero se le echó a Mike así que Matt remató a los dos con el cóter para llevarse la victoria tras el combate de Kingdom atacó a Mad Menard para vengarse después Athena Lexi y Billy se reunieron Athena se quejó de lo que le hizo a Minata la semana anterior y Billy pidió un momento para hablar y comentó que hay chicas que hablan como si fuera su show pero no lo es es de ellas Red Velvet no ha hecho nada desde que está en la presa y entiende que ambos atacarán a quienes están en la cima de la cadena alimenticia para mantenerse relevantes pueden llamarse ellas mismas como quieran pero algo que no podrán llamarse son campeonas y en el pinche perro main event ahora sí Cole Carter Griff Garrison y los primer atletes o sea Ari Daivari y Toninis se enfrentaron a Lee Johnson Top Flight Dante y Darius Martin y a Action Andretti un 4 contra 4 el código de honor no fue respetado el combate estuvo más o menos fue dominado la mayor parte por los heels pero claro tuvo el comeback de los Faze lo que más destacamos es el tope cuadruple que se aventaron los Faze y también un madrazo que Andretti se puso en las cuerdas en el final Mark Sterling se intromitó dos veces y distrajo al referee medio tonto que no vio cuando Cole y Griff metieron una silla pero Serpéntico y Angélico les devolvieron el favor echando a perder su combate al final Dante remató a Griff Garrison y el equipo Faze de Voladores se llevó a la victoria y con su celebración terminó el show y bueno hasta aquí llega el resumen de Ring of Honor recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like suscribiéndose ya que es gratis pican en la campanita para que no se pierdan ningún video y si la tienen activada pues me van a hacer lo dejan en un comentario todo eso ayuda a que YouTube nos sate aún más bonito ya que podamos crecer no olviden seguirnos en TikTok donde subimos diversas cosas y también en nuestro Instagram también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden apoyarnos con los supergracias y también no se olviden de checar nuestro canal secundario donde también subimos más cosas el cual se llama ChilaKillerTV Plus antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo a impulso en este proyecto y nos inspiran a seguir Luis Gómez Pokémsa Carlos Landino Alexien Erwin Rockstar Luis Cordero Teoremat Luis Fernando Pérez Mario Gatica Genaro Tabárez Lara y Eubase Gracias a todos por su apoyo los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling Bye